Este vídeo es muy especial porque quiero dibujar a mi gallo Paco. Es un experimento, no sé cómo va a salir porque se mueve mucho. Quiero dibujarlo del natural a ver qué sale. Tienen unos buenos burlos gallo Paco. Cuidado. Gallo Paco de fantasía. Tiene más pecho gallo Paco. Es fortote, está fortote. ¡No! ¡Mierda!